La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En ese tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. El ángel entrando en su presencia dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante esas palabras y se preguntaba qué significaba ese saludo. Pero el ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra y el ángel la dejó. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y ha llegado el día, este día, que nos recuerda que a esta hora José y María en cinta se iban acercando a Belén. Míralos, ellos van llegando a Belén. María y José son los primeros protagonistas de todo este gran caminar. Míralos, llegan y primero no encuentran posada. No les quieren dar posada, ¿entiendes? No les quieren abrir la puerta. Son peregrinos. Es el hijo de Dios. Y les cierran la puerta. Pero míralos. Luego van y encuentran una cavernita que está hecha para que los animales allí se alimenten y descansen. Y allí encuentran entonces un sitio donde pasar la noche. Míralos. María y José, preparándolo todo. Sí, preparándolo para el buen descanso. Mira a José, con qué cuidado acomoda el sitio para que María pueda descansar esa noche y pueda estar plácida. Y mira a María como mira y piensa que hiciera algo distinto para mi hijo. Pero no tenemos más. Sonríe y acepta el hecho, la sinceridad, la serenidad. Míralos preparándose. Míralos preparándose. Buscan posada. Pues bien, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Mirar con detención. Mirar con atención y con emoción. Este momento sublime va a nacer Dios. La segunda persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo va a encarnarse. Quiere tomar nuestra carne para que tú y yo aprendamos a ser como Jesús, a vivir como hijos auténticos de Dios. Qué noche tan especial, qué noche tan grande, es la noche que ha hecho exclamar noche de paz, noche de amor. Porque esa pobreza, esa diligencia de María y José para preparar la venida del niño, es la diligencia que nosotros debemos tener. La iglesia hoy está lista para rasgar campanas y decir, ha nacido el niño. Pero nosotros debemos tener nuestro corazón como un nuevo Belén para decirle al Señor, Señor, como aquella cuevita de Belén, yo también nada tengo. Soy pobre porque mis pecados, porque mis liviandades, mis tibiezas no son dignas de ti. Pero tú quieres venir a mí, aquí estoy, Señor, habita en mi corazón. Yo quiero recibirte con el abrazo cálido para decirte, creo en ti, Jesús, Dios salvador nuestro. Para todos, feliz noche buena, noche de Navidad. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.